Hoy en El Chismazo, ya se sabe por qué el abogado de Daniela Spanik reveló los motivos de la orden de aprehensión contra Patty Chapoy. Agárrate porque ya comenzamos con El Chismazo. Hace unos días se dio a conocer que Patty Chapoy y tres de sus colaboradores habían sido objeto de una orden de aprehensión por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. Justicia. Misma respecto a la cual se ampararon para no ser detenidos y pasar 36 horas pues en donde creen en prisión. La líder de Ventaneando se pronunció al respecto e informó que efectivamente existía dicha orden de aprehensión, la cual habría sido solicitada por una actriz. Aunque Chapoy y Daniel Bisoño expresaron en su programa que no podían dar más detalles respecto al asunto legal que los involucra debido a que este sigue en curso, Las especulaciones no se hicieron esperar y algunos usuarios mencionaron que el asunto tendría que ver con las acusaciones de supuesta gordofobia, Ventiladas por la cantante Yuridia hace unas semanas. Sin embargo, la noche ya de dos días atrás, de 20 de marzo, la periodista Ana María Alvarado presentó en su canal los documentos que exhibirían que quien solicitó la orden de aprehensión en contra de Chapoy fue la hermana de la actriz Gaby Spanik. Y para los que no sepan quién es, pues la hermana es Daniela Spanik. Seguro no se lo esperaban, ¿verdad? Ella fue agredida hace unos meses mientras acudía a los juzgados familiares en la Ciudad de México para realizar un trámite acerca de su divorcio con Adhemar Nahum. Según se señala en el oficio expedido por el Poder Judicial de la Ciudad de México, se trata de medidas de protección concedidas el 14 de marzo a Daniela Spanik y a su hija en contra de Pati Chapoy. Pisoño, Pedrito Sola y Ricardo Manjarres, quienes no pueden transmitir ninguna imagen, video o datos de las víctimas. Es por ello que el programa de TV Azteca se ha abstenido de informar los pormenores del asunto. Pero lo que sí resaltó la periodista de 73 años es que ella y su equipo estaban a punto de ser víctimas de una injusticia por ejercer su trabajo y se pronunció a favor de la libertad de expresión en la labor periodística. Aunque a ver, labor periodística no tanto porque lo único que hacen en ese programa de Ventaneando. Seamos sinceros, a todos nos ha gustado porque nos llena de morbo, pero muchas veces es criticar las desgracias que les están sucediendo en esos momentos a los famosos. Rara vez por ahí se habrán aventado una investigación, pero de que lo hagan todo el tiempo, pues no. Exacto. Citando palabras, como hace 27 años volvemos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo en este país, sobre todo en Ventaneando. ¿Podemos decir que la gente es tonta? Dijo al aire la veterana comunicadora. Ahora, durante la mañana del martes 21 de marzo, el periodista Michel Rubalcaba tuvo como invitado al abogado Marco Antonio Madrigal en su programa, donde confirmó que la orden fue emitida por Daniela y no Gabriel Spanik, como se rumoraba, y explicó que lo que detonó la decisión fue que en Ventaneando se emitieron comentarios que fueron considerados nocivos contra la integridad de Daniela, que no sería la primera vez, ¿verdad? Ahora, para ya no hacerles el cuento largo, el experto en leyes descartó que con la denuncia esté atentando contra la libertad de expresión, que es lo que Patty Chapó y su equipo están, entre comillas, defendiendo. Citando las palabras, ellos exigen que la libertad de expresión esté por encima de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Nosotros consideramos que no debe de ser así. Ahora, el licenciado también criticó que la emisión se diga un programa de investigación, ya que considera que debe tener soportes que respalden su información y no opiniones personales, además de que la crítica siempre debe atender al respeto, a la dignidad y de ninguna manera dañar la imagen de cualquier persona representada en ese programa. Así que, más o menos lo que yo ya había opinado anteriormente, déjame tú en los comentarios qué piensas acerca de este asunto, porque cada vez se está poniendo más bueno y te seguiremos informando. Para esto, la orden de arresto de Patty Chapoy fue emitida el 13 de marzo, pero obviamente Patty Chapoy fue informada con oportunidad, por lo que se amparó tanto ella como sus compañeros para evitar el arresto. El ser cuestionados acerca de que si considera que el amparo concedido a Chapoy y su equipo haya sido obtenido gracias a las influencias que poseen, así contestó, hay poderes fácticos, es decir, personas que tienen mucho poder económico y con poder de decisión. Si se ha considerado que el periodismo es el cuarto poder, es evidente que hay un poder muy fuerte atrás de ellos que los está representando. Así que, repito una vez más, déjame tu opinión, te mando besos y abrazos, no olvides suscribirte y dar like y nos vemos en la próxima. Chao.